¿Quieres saber cómo hacer transmisiones profesionales para poder conseguir las mejores conferencias, reuniones y podcasts gracias a OBS Ninja? Soy Duvenox y en este vídeo te voy a enseñar a cómo conseguirlo. ¡Damos flas en la intro y vamos a comenzar! Antes de nada, como ya sabéis, muchísimas gracias por el apoyo. Likes, comentarios y suscripciones siempre es más que agradecer. Si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo de la tecnología y la creación de contenido, no dudes en suscribirte al canal para no perderte ni uso de detalle. Y ahora vamos con un mensaje del sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CDK Offers buscamos Windows 10 OM y usando el código descuento DUVE tendremos un 20% de descuento. Ahora seleccionamos el método de pago, os recomiendo usar Paypal y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos a nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows 10. En el vídeo de hoy vamos a ver en profundidad OBS Ninja y seguro que te estarás preguntando, ¿duve qué es esto de OBS Ninja? Conozco perfectamente OBS Studio, pero ¿qué es OBS Ninja? OBS Ninja lo que nos va a permitir es facilitarnos la vida en el mundo de las transmisiones para poder hacer reuniones, podcast, videoconferencias de manera muy sencilla y sin instalar ningún programa. Es un servicio que se ejecuta directamente en web, lo único que necesitamos es un navegador y un programa para poder hacer las transmisiones. Pero bueno, ese programa creo que ya todo el mundo lo conoce y por supuesto vamos a usar OBS Studio, podemos usar el que nosotros queramos, incluso Streetlabs. Pero ya sabemos que en este canal usamos OBS Studio, si aún no conoces OBS Studio te invito a ver la lista de reproducción del canal para poder aprender todos los detalles sobre este programa. En resumen, tenemos que destacar que OBS Ninja lo que nos va a permitir es sustituir aplicaciones como Zoom, Skype, Discord, todas esas aplicaciones que nos permiten hacer esas reuniones, conferencias, podcast de la manera más sencilla posible como vamos a poder ver en este vídeo. Antes de seguir hablando en profundidad sobre OBS Ninja, cabe mencionar que OBS Ninja, aunque comparta el nombre con OBS Studio, es un proyecto completamente independiente. De hecho, OBS Ninja lo ha creado otra persona que no pertenece al proyecto de OBS Studio, pero ya sabemos que OBS Studio es un software completamente libre, por lo tanto, OBS permite gran cantidad de opciones para poder mejorarlo y exprimir al máximo su rendimiento. Ya nos encontramos en el escritorio y por supuesto ya tenemos abierto OBS Studio. Ahora vamos a ver una serie de escenas y fuentes que ya tenemos hechas en OBS Studio para poder explicar el funcionamiento de OBS Ninja. Si quieres saber cómo crear escenas y fuentes en OBS, tenemos link abajo en la descripción para poder aprender todo sobre OBS. La primera escena es la de prueba, no cuenta. La segunda escena nos podemos ver aquí en la camp principal. En la escena principal nos encontramos con diferentes fuentes, tenemos el fondo que es el background de esta transmisión, también tenemos la webcam, un marco animado y un texto donde especifica el nombre de la sala. La siguiente escena es prácticamente muy similar, lo único que hemos hecho es crear un segundo marco para poder añadir un invitado. Por lo demás, esta escena es exactamente igual que la principal, tenemos el fondo, el marco y los nombres para poder identificar a las personas de la transmisión. En cambio invitado 2 es exactamente igual que las anteriores, pero en este caso tenemos tres marcos para tener un total de tres personas en esta transmisión. La última escena que hemos preparado es la camp principal y un segundo marco para poder enseñar el escritorio o cualquier archivo multimedia, documento, etc. Es más que nada para poder hacer una presentación. Tenemos OBS Studio, el siguiente paso es crear una sala en OBS Ninja para empezar a añadir invitados a nuestra transmisión. Dentro del navegador escribimos OBS Ninja y pulsamos el primer enlace OBS.Ninja. Aquí nos encontramos con la interfaz principal de OBS Ninja, donde podemos ver diferentes funciones y si hacemos clic en la flecha podemos ver aún más opciones. Vamos a hacer un repaso rápido de todas estas funciones para saber qué es lo que hace cada una de ellas. La primera opción habla por sí sola, es para poder crear nuestra sala. En la siguiente función OBS Ninja nos va a permitir configurar tanto la webcam como el micrófono para poder iniciar nuestra transmisión y que se nos vea y se nos escuche sin ningún tipo de problema. La tercera opción es para crear una transmisión donde únicamente vamos a compartir el escritorio, es decir, vamos a compartir nuestra pantalla. La cuarta función es para crear una invitación. La primera función de la segunda fila es para poder hacer una transmisión de un archivo, de un contenido multimedia, ya sea un documento, una imagen, un vídeo, lo que necesitemos. La siguiente función es para poder hacer una transmisión de una página web. Y las últimas dos opciones son realmente interesantes. La primera función nos permite hacer un benchmark de cómo funciona OBS Ninja con nuestra conexión a internet. Esto es sumamente importante por si tenemos una conexión a internet un tanto limitada. Aquí vamos a hacer un pequeño parón y vamos a hablar sobre internet, sobre latencias. A ver, si tenemos una conexión a internet, vamos a poner el baremo de 10 megas, ya sea para abajo o hacia arriba. Si tenemos más de 10 megas, una transmisión a 1080-60 fotogramas lo vamos a mover relativamente bien, no vamos a tener ningún tipo de problema. Si ya tenemos menos de 10 megas, aquí iremos viendo diferentes configuraciones en OBS Ninja para conseguir una transmisión fluida, aunque sea de menor calidad. Ya os digo que si de 20 se va a seguir viendo bastante bien, pero sí que tenemos que tener en cuenta la calidad de nuestra conexión a internet. No os preocupéis, si tienes una conexión a internet buena como si tienes una conexión un tanto más lenta, no te preocupes. Vamos a ver todo lo necesario para poder optimizar OBS Ninja y sacar el máximo partido a nuestras transmisiones. La última opción es la guía de OBS Ninja si queremos profundizar en las diferentes funciones de este programa. Antes de que se me olvide, en la parte superior izquierda, OBS Ninja nos permite escribir el nombre de la sala y poder entrar directamente a esa sala. Un detalle muy importante es que OBS Ninja no requiere la creación de usuarios, podemos hacer la sala y unirnos a esta sala directamente. Para poder hacer la sala, le damos a Create Room, se nos abren diferentes funciones. La primera es para especificar el nombre que le queremos dar a la sala. Vamos a poner Dubenox clase. Un consejo es a la hora de crear el nombre de la sala no usar espacios. Si necesitamos hacer algún tipo de espacio, que sea con un guión bajo, como hemos hecho en este caso. También podemos especificar una password. Para hacer más fácil la vida de nuestros invitados, vamos a omitir el paso de la contraseña. La siguiente función nos sirve para que solamente esté la cámara del director en la transmisión, es decir, nuestra cámara. Y la última función nos habilita la posibilidad de que el director también pueda participar como intérprete en nuestra transmisión. OBS Ninja nos da la posibilidad de elegir entre diferentes códecs de vídeo. Si revisamos el desplegable, nos encontramos con diferentes opciones. Aquí podríamos profundizar en los códecs, pero seguro que lo que quiere saber la gente es cuál es el mejor códec. Mi consejo es dejarlo en default, que sea OBS Ninja el que seleccione el mejor códec dependiendo de nuestro sistema y nuestra conexión a internet. Si hacemos un resumen de los códecs, cabe destacar que el H.264 es el más universal, pero muy poco eficiente. Y luego tenemos el VP8, VP9. El VP9 es una evolución del VP8, por lo tanto es mejor, es bastante confiable este códec. Y luego tenemos el AV1, que sería en cierta manera un VP10. Por así decirlo, el AV1 es un códec, vamos a decir, experimental. Sí que es cierto que el AV1 en un futuro va a acabar siendo el mejor códec, pero ahora mismo si me tuviese que decantar por alguno de los códecs, me quedaría con el VP9, que es un códec rápido y confiable que no nos va a dar ningún problema en la gran mayoría de situaciones. Pero insisto, si no te quieres complicar, déjalo en default y OBS Ninja seleccionará el mejor códec por ti. Ahora le damos al botón para poder crear la sala y aquí tenemos nuestra sala creada. De esta manera tan sencilla ya tenemos la posibilidad de hacer nuestra transmisión. Ahora vamos a saber cómo configurarla para sacar el máximo rendimiento a OBS Ninja. Para poder personalizar nuestra sala le damos al botón de Customize y aquí nos encontramos con diferentes opciones, las cuales nos van a permitir mejorar nuestra transmisión y configurar diferentes parámetros. Vamos a traducir la página para ver cada una de estas funciones. De hecho, si nos fijamos, estas funciones hablan por sí solas. Simplemente con leer lo que hace cada una de ellas podemos habilitarlo si lo necesitamos. Tenemos funciones interesantes como la selección automática de cámara y de micrófono. Si habilitamos estas funciones podemos observar que el link de la transmisión ha cambiado. Por lo tanto es muy importante hacer clic en cada una de las funciones que necesitamos y finalmente copiar ese enlace para dárselo a cada uno de nuestros invitados. Dentro de todas las funciones también observamos que hay unas cuantas que tienen un triángulo amarillo que simboliza peligro alerta. ¿Esto qué significa? Estas funciones son más exigentes y por lo tanto vamos a necesitar una mejor conexión a internet y un mejor sistema. Vamos a revisarlas. La primera es modo de audio profesional. Esta no la recomiendo más que nada porque no conocemos el sistema que van a tener nuestros invitados y podemos tener problemas en el audio. Ya que lo que va a hacer el modo profesional es eliminar el ruido de fondo mediante un umbral. Esto que significa que si a la hora de hablar un invitado no supera el umbral que detecta o es ninja más o menos por defecto se le va a escuchar la voz entrecortada. Por lo tanto desaconsejo esta función. Las dos funciones siguientes van de la mano que es el vídeo a 1080 y que los invitados puedan ver el vídeo en HD. Estas dos funciones son realmente interesantes. Nos van a permitir tener una transmisión 1080 a 60 fotogramas por segundo. Pero eso sí necesitamos una buena conexión a internet. La siguiente función, fondos virtuales, consume muchísimos recursos de nuestro sistema. Por lo tanto si no tenemos una máquina potente no recomiendo activarla. La última función, códec de transmisión de CPU baja. Lo que nos va a permitir es que OBS Ninja use un códec específico para máquinas con recursos muy limitados. Si vemos que nuestra transmisión se ve con cierto lag sería recomendable activar esta función. Esta función habilita la posibilidad de que los invitados se puedan escuchar entre sí. Una vez ya tenemos configurada nuestra sala lo único que nos queda es copiar el enlace y compartirlo con cada uno de nuestros invitados. Podemos hacerlo mediante correo, whatsapp, de la manera que más fácil nos resulte. Esta es la interfaz que van a ver nuestros invitados cuando hagan clic en el enlace que hemos creado para que se puedan unir a nuestra sala. Nuestros invitados le tienen que dar a la primera opción para poder unirse a la transmisión habilitando tanto la webcam como el micrófono. Y un paso muy importante es habilitar permisos en el navegador. Esto quiere decir que es de suma importancia que nuestros invitados habiliten tanto la webcam como el micrófono para que el navegador pueda acceder a estos dos periféricos y realizar correctamente la transmisión. Le damos a permitir y ahora tenemos que seleccionar nuestra webcam. Por ejemplo seleccionamos esta USB y al igual que podemos seleccionar la cámara también podemos seleccionar nuestro audio. Tenemos diferentes opciones de micrófono. Vamos a seleccionar el Yeti. Aquí nuestros invitados ya tendrían seleccionado la cámara y el micrófono. Lo único que faltaría es darle a Start. De esta manera al darle al botón Empezar nuestros invitados se pueden unir a la transmisión para poder hacer una conferencia, una reunión, un podcast, lo que necesitemos. Como OS Ninja es un sistema multiplataforma. Lo único que necesitamos es acceso a internet desde un navegador. Podemos acceder a una transmisión con un PC o incluso con un smartphone. Vamos a verlo. Ya nos encontramos en plena transmisión y tenemos diferentes opciones que podemos ir habilitando. La primera de ellas es para poder mandar un mensaje en el chat. Podemos escribir hola por ejemplo y todo el mundo va a poder ver este mensaje. La siguiente función nos permite mutear los auriculares para no escuchar nada. La tercera función es mutear el micrófono para que a nosotros nos escuchen. Y la cuarta función nos sirve para desactivar la cámara y que nadie nos pueda ver por los motivos que necesitemos. La siguiente función nos permite compartir la pantalla y enseñar algo en plena transmisión. También tenemos la posibilidad de poder cambiar diferentes opciones en plena transmisión por si necesitamos cambiar la webcam o el micrófono por ejemplo. Y ya la última opción es para finalizar la transmisión y salir de la llamada. Ya tenemos listo todo lo necesario en OBS Ninja pero nos queda añadir los invitados a OBS Studio. Ya tenemos abierto OBS Studio y vamos a iniciar la cam virtual. De esta manera los invitados van a poder ver lo que sucede en OBS Studio desde la señal del director. Ahora volvemos a OBS Ninja, minimizamos la pestaña de personalización y mientras esperamos a que se vayan uniendo nuestros invitados, que bueno, en este caso voy a ser yo mismo, es lo que tiene no tener amigos. Le damos a actuación para poder habilitar en la transmisión tanto el micrófono como la webcam. En fuente de vídeo activamos OBS Virtual Cámara para que de esta manera cuando los invitados se unan a la transmisión puedan ver directamente la señal de OBS Studio. Podemos ver que ya se han unido nuestros dos invitados. El primer invitado tiene el micrófono muteado, lo podemos ver con este icono de aquí. Y el segundo sí que nos está hablando y se puede ver con este icono verde que nos indica que tiene el micrófono abierto. Un detalle muy importante para no escuchar doble a nuestros invitados es desactivar el volumen en OBS Ninja. No nos tenemos que preocupar porque el volumen lo vamos a controlar directamente desde OBS Studio. En la parte inferior de nuestro invitado le damos a copiar el link. Dentro de OBS Studio nos vamos a la escena donde podemos poner a un invitado. Le damos a más para poder añadir una fuente de navegador. Ponemos el nombre de nuestro invitado y añadimos la URL. En ancho ponemos 1920x1080. Aquí ya podemos ver a nuestro invitado. Vamos a recortarlo. Bajamos la fuente de invitado 1 para que el texto os quede en la parte superior y poder ver el nombre de nuestro invitado. De esta manera tan sencilla hemos podido añadir a nuestro invitado a la transmisión. Para poder escuchar a nuestros invitados nos vamos al engranaje del mezclador de audio y habilitamos las propiedades de audio avanzadas. En invitado 1 tenemos que activar la monitorización de salida y de entrada para de esta manera poder escuchar a nuestros invitados en la transmisión. Cuando hemos creado la fuente de navegador para añadir a nuestro invitado se nos ha olvidado activar una opción muy importante. Hacemos doble clic y tenemos que seleccionar controlar audio vía OBS. De esta manera como nos indica la opción vamos a poder controlar el audio de cada uno de nuestros invitados directamente desde OBS Studio. Ahora si nos vamos a CAM invitado 2 podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en CAM invitado 1 pero habilitando a dos invitados. Le damos a más para añadir una fuente de navegador. Añadimos una fuente existente que es invitado 1 y la recortamos. Y ahora regresamos a OBS Ninja para poder añadir el link de los demás invitados. Hacemos clic en copiar solo link. Activamos la fuente de navegador y escribimos invitado 2. Volvemos a seleccionar 1920x1080. Activamos el control audio vía OBS y pegamos el enlace de nuestro segundo invitado. Aquí ya tenemos a nuestro segundo invitado. Vamos a recortarlo. Y ya de esta manera tenemos a nuestros tres invitados. He de decir que en el móvil va un poquito regular más que nada porque el móvil es bastante antiguo. Y la verdad es que le está costando bastante funcionar. Pero bueno nos sirve de ejemplo para este vídeo. De esta manera tan sencilla hemos podido configurar una transmisión con muy buena calidad y de manera profesional sin usar ningún programa. Nos evitamos el tener que hacer uso de Skype, Zoom, Discord y programas similares para poder hacer conferencias, reuniones o podcasts. Y gracias a OBS Ninja lo vamos a poder hacer directamente desde el navegador. Es multiplataforma y no tenemos que instalar absolutamente nada. Y es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es crear la sala. Ya hemos visto que se hace de manera rápida. Enviar el enlace de esa sala a nuestros invitados y que se unan a golpe de clic. Y de esta manera tan sencilla vamos a poder tener una transmisión de alta calidad. Así que nada espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un buen like, un comentario, todo lo que queráis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Si estáis suscribidos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada. Y a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!